Sí, mi estimado, hace aproximadamente unas dos horas hubo ese altercado aquí en nuestro recinto Chaflut, por lo cual se tomó todas las medidas necesarias, se llamó enseguida al ECU, los policías enseguida, los que avanzaron a llegar, porque lastimosamente nosotros aquí en la parroquia Chinca no contamos con el servicio de policías, pero sí los demás colaboraron. ¿Qué han robado a estudiantes de la Universidad Católica? ¿Qué función estuvieron realizando los estudiantes de la universidad? Ellos están haciendo aquí sus pasantías y lo que supe fue que me informaron que les sustrajeron los teléfonos. ¿Pasantías en qué están haciendo? Ellos están en el área de enfermería. Ah, son estudiantes de enfermería de la Universidad Católica C de Esmeraldas. Sí, son ellas, las chicas de la Universidad Católica de Esmeraldas. ¿Le robaron los celulares útiles también? No, no, solo fueron los celulares hasta donde nos manifestaron las chicas. Estamos hablando de hace dos horas, quiere decir que fue a las nueve de la mañana, nueve y media de la mañana. Alrededor de casi las nueve de la mañana, sí, esa es la hora apropiada. ¿Características de los delincuentes? Lastimosamente yo no les vi porque estuve dentro de la oficina, pero hasta donde saben manifestar, se movilizaban en un carro blanco, a veo blanco, es lo que manifestó la comunidad. ¿Cuántos delincuentes son? Alrededor de tres a cuatro, los chicos dicen que son alrededor de tres a cuatro, las personas que estaban más cerca que se dieron cuenta del evento. ¿Hubo heridos y de pronto maltrato a los estudiantes? No, 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 simplemente les amedrentaron y los chicos entregaron para no ser lastimados. ¿Qué tipo de armas cargaban los delincuentes? Un cuchillo, manifestaron que era un cuchillo y posiblemente una arma, pero lo que sí vieron fue el cuchillo. ¿Cuál es el pedido a las autoridades correspondientes, sobre todo a la policial? Nosotros ya aquí, justamente yo acabo de hablar con el intendente y hablando también con el jefe político, para ver si solicitamos el tema de unos policías. Lo que pasa es que nosotros aquí, como parroquia Chinca, no tenemos un UPC o un espacio para poder trasladar a los policías. Pero ya en coordinación voy a reunirme con el presidente de la Junta, si es que solicitamos alguna casa o algo para poder trasladar a los policías acá a nuestra parroquia de Chinca. ¿Su nombre? Liliana Palacio, teniente política de Chinca. Muchísimas gracias, vamos a ver que conversamos también con el presidente de la Junta Parroquial, don José Luis Caicedo. Coméntenos, don José Luis, sobre este robo que ha sucedido a las 9 y 30 de la mañana, 9 y media de la mañana, aquí a las alturas de la oficina de la Junta Parroquial de Chinca, en el recinto Chaflú. Bien, primeramente saludar a la ciudadanía esmeraldeña y por qué no a la ciudadanía de Chinca. Esto ya no es de novedad porque esto ya la inseguridad, la inseguridad viene matando a la gente de la ciudad y ahora en el campo también. Ustedes saben que el domingo pasado tuvimos a un adulto mayor, tío de la vocalidad de Ortiz, que fue asesinado a pocos metros de la comunidad de Chaflú y Taquihue. Bueno, debo decir que el día de hoy ha habido un asalto a estudiantes de la Universidad Católica, a un periodista que venía a hacer un trabajo para la reunión periodística de las obras realizadas por el gobierno parroquial de Chinca y les trajeron su teléfono en la inmediación de la oficina de gobierno parroquial de Chinca. Es preocupante lo que viene sucediendo aquí, pero hago un llamado de aquí, desde que llegó el señor presidente de la República, el presidente Rafael Correa Delgado, hizo distrito en la policía, en salud, en educación y por eso Chaflú se quedó al margen de esta situación. No Chaflú, sino Chinca, pero yo también debo decir que debemos utilizar algunos espacios que tenemos aquí, como la Escuela de Taquihue, como el Colegio Bartolomé Rivien Chaflú, que es donde se puede equipar para poner policía nacional ahí. Claro que no es un policía por casa, sino que esto es la inseguridad que está viviendo la ciudadanía en el país, en el mundo. Debo decir que la Policía Nacional y la Agente Nacional de Tránsito, desde que llegaron ellos, se desató más esto. Pero sí, y hago un llamado al coronel, a la señora gobernadora, que aquí vamos a hacer una reunión en Chinca. Pero para qué, para decirle que no solamente pidan licencia y matrícula, que hagan la requisa verdaderamente a todos los vehículos. Porque usted viene con licencia y matrícula, pase y viene con las armas ahí para cometer su fechoría. Los asaltos como el día de hoy ha ocurrido aquí en nuestras instalaciones del gobierno para acá de Chinca. A plena sol, en pleno sol, 9 y 30 de la mañana. Bueno, sí, eso los compañeros pueden testiguar porque yo estaba en la ciudad de Esmeralda haciendo un labor comunitario con una persona que iba a dar al luz. Cuando me llaman, tuve que venirme a la carrera a ver qué noticias tenía de verdad del asalto. ¿Cuántos estudiantes son? ¿Usted tiene conocimiento? Bueno, son alrededor casi de 30 estudiantes que están por sectores, están en cada uno de los sectores. Hay grupos de ocho. Entonces, pero ya estaban haciendo, creo, alguna especie de sopasantía que están haciendo. Entre todos ellos y una parte se había quedado en la parte de abajo y fueron los que les pudieron robar a ellos. ¿Hay heridos de pronto de los estudiantes? Bueno, hasta el momento que no he conocido ningún tipo de herido que haya habido, sino más bien nerviosismo en los estudiantes que por eso no quieren dar ningún tipo de información a la prensa. Pero también hay que entender, ¿no? Usted que le saquen una pistola, un revuelvo, un cuchillo, no va a ser fácilmente dada entrevista. Pero sí está preocupante esta situación ya en las zonas rurales. Chinca, la parroquia de Chinca, ¿no cuenta con un UPC? Bueno, aquí únicamente contamos con la bendición de Dios y la fortaleza que tienen cada una de las autoridades y sus moradores para defendernos, aunque sea con palos, porque ahora no permiten cargar ni siquiera una cuchilla. Entonces vamos a tener también nosotros que armarnos, aunque sea con palos, con piedras, para podernos defender acá en la zona rural. Porque verdaderamente está bien preocupante esta situación de la inseguridad. Hoy en día tú no puedes tener un teléfono en la mano o andar en un vehículo, andar en una moto, porque eres víctima de los delincuentes que andan poniendo en zozobra a la ciudadanía de todo el país y del mundo. Tenienta, ¿cuáles son los resultados del señor que asesinaron el día lunes o martes, no? Domingo. ¿El domingo? Sí, fue el día domingo. Los resultados fueron inmediatos, porque el presunto asesino fue detenido alrededor de llegar al tren, al León. Ya se puede decir que esta persona está detenida y está esperando su sentencia adecuada. El delincuente es de aquí, de la parroquia Chinca, es de aquí, es habitante de aquí. ¿Hay complicidad con algunas otras personas aquí? No, hasta que se sepa, él sí es de aquí de Chinca, pero era una persona que vivía solo. Pero conocido, que nació y crió aquí en Chinca. Sí, nació aquí, alrededor de aquí del recinto Chaflú y vivía en Taquihue. ¿Y él fue el asesino comprobado ya? Sí, ya está comprobado, por eso está detenido este señor. Su mensaje a los amigos de aquí de Chaflú, que vemos que están, a ver, es que nos indica, están totalmente, mire, ahí hay un grupito que están conversando, asustados. Bueno, todos los habitantes de aquí del recinto Chaflú, todavía no salen del asombro. Ahí viene un carro blanco, mire cómo se corre la gente, sin embargo es un carro normal, ¿no? Pero dicen que en un carro blanco andaban los delincuentes. Bueno, su mensaje, Tenienta, su mensaje a los habitantes de Chinca, de Chaflú. El mensaje que doy de mi parte, que nosotros como autoridades vamos a tratar de hacer todo lo posible para tratar de traer nuestros policías aquí a la parroquia Chinca, porque es una forma de que haya un poquito más del respeto, y este tema de la inseguridad no solamente es aquí en la parroquia, es a nivel nacional. Presidente, nos indican que han hecho múltiples pedidos, múltiples solicitudes a las autoridades, sin embargo, nadie se ha dado atención para la creación de un retén policial en Chinca. Sí, precisamente, en el mes anterior estuve también visitando el Ministerio del Interior, donde la comandante Varela, que ya salió, pero le presenté la cera documentación que hemos tenido aquí, ya se hizo la inspección por parte del Ministerio del Interior, se hicieron todos los pasos correspondientes, y hasta el día de hoy no hay resultado para la construcción de un, no UPC, sino un destacamento que se va a construir aquí en la parroquia Chinca. Pero aquí corremos a nuestras propias suertes aquí en esta parroquia. Muchísimas gracias, esto es lo que podemos reportar desde el recinto Chaflú, parroquia de Chinca, donde nos dice, pues, la tenienta política como autoridad de seguridad aquí en la parroquia, que, ¿cuántos alumnos son? Alrededor de unos 60 estudiantes son los que están por aquí pasando las pasantías de la universidad, PUSEC. ¿Le robaron los celulares? No, pero solo a cuatro, cuatro que se encontraban en la área de afuera de la junta parroquial. Muchísimas gracias, esto es lo que le podemos reportar desde la parroquia Chinca, recinto Chaflú. Saludos. Saludos.